Bueno, vamos a hacer un debita de Ricardo Alfora, Apnea. La esperanza se tiró por la ventana, el sol se quedó a vivir aquí. El ayer lo dejó todo pa' mañana, y el mañana cuando esté, yo ya me fui. No consigo respirar, agua mía desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue.